y amigos se fueron a sacar carnada viva con tarrafa boquichicos vamos a ir a probar ahora de lanzar dos líneas con carnada viva hemos encontrado un pozo bonito a ver qué pasa vamos chicos bonitos lindo tamaño está perfecto el tamaño ni muy grande ni muy chico ahí encarnamos amigos con los anzuelos de kaká vizclicat ahí está vamos ahí puedes lanzar está está cuidado ponte ahí ahí donde está edgar para cubrir más espacio ahí refrescándose esperando el pique de la doncella con la manta blanca acá con mucha un montón pero es bueno hay actividad están comiendo a esperar amigos como ronzoto acá remojándose la picada ya dale 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 la picada oscar amigos dale oscar, dale, está bien, jala, 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 jala bien, jala bien ¿no? dale oscar traigala, traigala que no se va el palo, traigala, traigala trae, trae, ahí, ahí jala, jala toque pues jala, jala, sácala Así Ponte al agua, baja, baja, baja Recoge, ponte al agua, ponte al agua Ponte al agua, recoge, recoge Ponte al agua, recoge, recoge Recoge, recoge, no flores Trae, trae, trae No, así está bien Trae, está grande Doncella Está bien Una uxiripira Doncella Despacio, despacio Bien Linda Ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas Ahí no vas Espera, que se canse Deja que se canse Está bien Así mantengo ahí Así Ahí no vas, ahí no vas Ahí no vas Sí, ahorita carga Oscar, ven acá Ven acá, ponte al agua Como yo hice La caña así No, no, así como lo estás haciendo Para que el carrete no le entre la arena Ponla Ahí está Ya bien ¿Por qué corres por ahí? Si es aquella playa quema Sí pues Ponte al agua, Oscar Ponte al agua Ponte al agua Sí Agarra, 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 coja Cuidado que pica Pica acá y dos cosas Agarra, 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 bien Bien, agarra, bien Bien, agarra Pon tu mano debajo de la cabeza Adelante, no atrás Cuidado, eso pica Adelante Así es Ahí Ahí Así Bien, amigos Al toque Nuestro amigo Edgar Chapo la doncella Su primera doncella Con carnada Apera, sacamos la carnada Pico al toque Y la doncella Hermosa Mira, Edgar Toma la slide Sí, pero voy a poner la reveria Ahí está Linda Aguanta Linda Ahí está Ahí sí Mira qué linda doncella Faltaba Está Hermosa Faltaba la doncella Hermosa 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 Qué linda Ahí está Ahí está Osquita con la doncella Ya logró La doncella que faltaba La sacó Hermosa Está linda Ahorita la va a devolver Ya Ahí estamos con Osquita Y con su doncella Ya, cuando quieras Hermano Ahí está Se va 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 Qué potencia Ganí Magra Osqui ¿Qué tal, hermano? ¿Qué? Bien Ya está Bien Está bien Zulgarito Y ahora Doncella Vamos Siguemos Zulgarazo Y doncella Siguiente Jajaja 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 ¡Gracias!